Ya no tendría razón para decir que yo no estoy en nada Tremendo lío me iré a buscar cuando la gente comience a hablar Si se enamora de mí yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad Ella si se enamora, si se enamora de mí Ella si se enamora, ¿dónde me meto, muchacho? ¿Cómo dice? Si se enamora de mí, ella si se enamora Oye Si se enamora de mí, ella si se enamora Tanto tiempo sin amor y mira ahora Si se enamora Si se enamora de mí, ella si se enamora Si se enamora, si se enamora de mí, ella si se enamora Ya me enamoré una vez y aparecí a todas horas Si se enamora de mí, ella si se enamora Eso digo yo Si se enamora de mí Después del momento y luego Se enamora de mí, ella si enamora Se enamora de mí, ella no está Si se enamora de mí, ella se enamora glassa de mí, ella no está